La técnica de Feynman es una poderosa herramienta para aprender cualquier cosa de manera efectiva y profunda. Lo puedes aprender todo. Fue desarrollada nada más y nada menos que por el físico Richard Feynman, ganador del premio Nobel. Esta técnica se basa en la idea de que la mejor forma de entender un concepto es explicarlo de manera sencilla. Feynman era conocido no solo por su genialidad científica, sino también por su capacidad para simplificar conceptos extremadamente complejos y hacerlos accesibles para cualquier persona. A lo largo de su carrera, Feynman sostuvo que uno no entiende verdaderamente algo hasta que puede explicárselo a alguien más, idealmente a un niño de 12 años. La técnica que lleva su nombre es una metodología que aprovecha esta idea para promover el aprendizaje activo y la comprensión profunda. A lo largo de este vídeo te la vamos a explicar al detalle para que sepas aplicarla de manera perfecta. ¿En qué consiste? Bien, se parte de la idea de que al explicar un concepto de manera claro y sencillo, eliminamos lagunas en nuestro entendimiento y forzamos a nuestra mente a organizar y conectar la información de una manera coherente. El proceso puede dividirse en cuatro puntos fundamentales. Primero, escoge un concepto o tema que quieras aprender. Segundo, explica el concepto con tus propias palabras como si estuvieras enseñándolo a alguien más, preferiblemente a un niño. Tercero, identifica las lagunas en tu comprensión y vuelve a estudiar lo que no entiendas bien. Y cuatro, revisa y simplifica tu explicación hasta que sea clara y precisa. Vamos a ver ahora estos pasos desarrollados y con ejemplo. Bien, supongamos en el paso uno que queremos aprender la fuerza de la gravedad, la fuerza gravitatoria. Este es un concepto básico en física, pero que también puede volverse muy complejo cuando se estudia en profundidad. El primer paso sería escoger este tema y proponerte e entenderlo a un nivel en el que puedas explicárselo de manera clara y sencilla a otra persona. Ahora que ya lo hemos entendido bien y que lo conocemos, el paso dos es explicar el concepto con nuestras palabras como si estuviésemos explicándoselo, enseñándolo a alguien más. Por ejemplo, lo que podríamos hacer es escribirlo, también utilizando nuestras propias palabras, como si estuviéramos escribiéndoselo a alguien o explicándoselo en voz alta a alguien. Feynman decía que lo ideal era imaginar que lo estamos explicando a un niño de 12 años, alguien que no tiene una base sólida de conocimientos avanzados. La idea es que si podemos explicar este concepto de manera simple y sin recurrir a técnicos complejos que el niño de 12 años no comprende, entonces es que realmente lo entendemos. Este paso es clave, porque al usar nuestras propias palabras nos obligamos a salir de la simple memorización y a interactuar de manera activa con el material. Cuando simplemente leemos o escuchamos información puede parecer que la entendemos, pero es solo cuando intentamos explicarla, cuando notamos si realmente la hemos interiorizado. Siguiendo con el tema de la gravedad en este segundo paso, podríamos comenzar diciendo algo como La gravedad es la fuerza que atrae los objetos hacia el suelo. Si suelto un objeto, este cae al suelo porque la gravedad lo empuja hacia abajo. Este sería el primer intento de explicar el concepto en términos simples. En este punto no estamos buscando la perfección, Solo un entendimiento básico que podamos transmitir. El tercer paso es para identificar las lagunas en nuestra comprensión y volver a estudiar lo que no hayamos entendido bien. Este quizás es un paso muy importante en la técnica de Feynman, porque a medida que tratamos de explicar el concepto con nuestras propias palabras, nos vamos dando cuenta de que hay partes que no podemos describir claramente o que necesitamos recurrir a definiciones técnicas porque no las entendemos completamente. Estas son las lagunas en nuestra comprensión. Cuando identificamos estas lagunas, es el momento de volver a estudiar la materia. Esto podría implicar releer un libro, investigar más sobre un tema o consultar fuentes adicionales. Es importante no saltarse este paso, ya que aquí es donde descubrimos lo que realmente necesitamos aprender. Siguiendo, por ejemplo, en este caso con el tema de la gravedad, podríamos darnos cuenta de que aunque podemos explicar que la gravedad atrae los objetos hacia el suelo, no sabemos realmente por qué ocurre esto. Entonces, podríamos investigar más sobre las leyes de Newton o la teoría general de la relatividad de Einstein, según el nivel de profundidad que queramos alcanzar. Este paso no nos lo podemos saltar porque nos confronta directamente con los puntos que no hemos comprendido del todo y nos fuerza a profundizar en ellos hasta que podamos explicarlos con claridad. El paso 4 viene después de haber identificado y abordado las lagunas en nuestra comprensión, volvemos de nuevo a la explicación inicial. Ahora nuestro objetivo es simplificar aún más esa explicación inicial sin perder precisión. El objetivo final de la técnica de Feynman es poder explicar el concepto de manera tan clara y simple que cualquiera lo entienda sin perder, evidentemente, la profundidad de la explicación, sin dejar de ser exactos. Este paso, pues, va a implicar revisar lo que hemos aprendido, eliminando el lenguaje técnico innecesario y asegurarnos de que todo lo que digamos tiene sentido. Si en algún momento volvemos a caer en términos o explicaciones complicadas, es probable que aún no hayamos entendido completamente esa parte y necesitemos volver otra vez al paso número 3. El ejemplo práctico, pues, sería, después de haber investigado más sobre la gravedad, podríamos ahora decir lo siguiente. La gravedad es una fuerza que atrae los objetos. Los objetos más grandes, como la Tierra, tienen más gravedad. Eso es lo que hace que cuando sueltas algo caiga al suelo. La gravedad también mantiene la Luna girando alrededor de la Tierra y a la Tierra girando alrededor del Sol. Esta versión, como vemos, es simple, pero precisa y demostraría que hemos entendido el concepto. La técnica de Feynman tiene múltiples beneficios que la convierten en una herramienta excepcional para aprender cualquier cosa de manera más profunda. Muchas veces, pues, creemos que entendemos algo porque simplemente podemos memorizar definiciones o repetir lo que hemos leído, pero esta técnica nos revela rápidamente si realmente entendemos o si solo estamos recordando de manera superficial. Recuerda, si no podemos explicarlo con nuestras propias palabras, probablemente no lo hemos entendido a fondo. En lugar de simplemente leer pasivamente o escuchar una lección, esta técnica nos obliga a interactuar activamente con el material, haciéndonos preguntas y desafiando nuestra propia comprensión. Al explicar este concepto también varias veces y profundizar en las partes que no entendemos, estamos reforzando esa información y le ayudamos al cerebro a retenerlo, además, a largo plazo. Además, si intentamos simplificar el concepto, mejoramos la capacidad de pensar de manera clara y concisa. Esto es especialmente útil en los campos complejos en los que hay mucha dificultad para entender. Recordemos que Feynman desarrolló esta técnica porque él trabajaba en el mundo de la física cuántica, que es muy, muy complicada, y a pesar de esa complejidad, aplicando este método, Feynman consiguió, pues, unos resultados excelentes que lo llevaron a ganar el premio Nobel de Física. Por ejemplo, en una de sus famosas analogías, Feynman comparaba la mecánica cuántica con el comportamiento de una pelota de tenis que puede atravesar una pared si la golpeas suficientes veces. Un concepto sorprendente pero basado en las probabilidades cuánticas. Utilizaba este tipo de explicaciones simples para demostrar que, aunque la mecánica cuántica es difícil de comprender en profundidad, se pueden encontrar formas claras de explicarla que hagan que el concepto sea más accesible. Pues, para concluir, digamos que la técnica de Feynman no es sólo una forma de aprender, sino que es una manera de pensar. Nos obliga a enfrentarnos a lo que no entendemos y a buscar activamente una comprensión más profunda, que es esencial tanto en el estudio como en la vida misma. Pues hasta aquí nuestro paseo de hoy por el mundo de la cultura. Ya sabes, si te ha gustado déjanos un like, suscríbete activando la campanita, comenta y comparte. parte.